Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Te ocurre que tu lavavajillas no deja bien limpios los platos? Parece que todo funciona, pero no acabas de ver bien cómo quedan las cosas. En este vídeo vamos a ver por qué ocurre esto y cómo solucionarlo. Este problema normalmente ocurre por suciedad y obstrucción de las hélices. Los fabricantes normalmente te dicen que tienes que enjuagar los platos antes de meterlos en el lavaplatos, para su correcto funcionamiento. ¡José Luis, dame el plato enjuagado! ¡Toma abuelita, pero luego no vas a poder cerrar la bandeja! Pero claro, ¿para qué tienes un lavaplato si tengo que lavar el plato antes de ponerlo? Así que lo que solemos hacer es retirar y tirar a la basura los sobrantes, pero ponemos los platos directamente sin enjuagarlos. Y esto ocasiona que muchas veces esta porquería obstruya las hélices. Estas hélices del lavaplato funcionan por presión. Esto quiere decir que no tienen un motorcito que las haga girar. Sencillamente tienen unos orificios que con unas ciertas posiciones, lo que hace es que cuando sale el agua con cierta presión, esta hélice empieza a moverse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si estos agujeritos están obstruidos, la hélice no gira bien o se queda clavada. Ya que si tapamos un agujero, por la otra parte de la hélice expulsa agua y hace que se desnivele y no funcione correctamente. Aparte que habrá zonas de lavaplatos que no limpiará por falta de agua en estos puntos. Tendremos que quitar las hélices. Y para quitar estas hélices normalmente van con una rosca, que tienes que desenroscar. Sale a medio cuarto o es rosca entera y la hélice saldrá con facilidad, tanto la de arriba como la de abajo. Aunque hay algún modelo en la hélice inferior que sale estirando, dependiendo del modelo. Además, incluso hay algún modelo que hay que desatornillar unos tornillos para quitar la hélice. Quitada la hélice, como vemos, parece que todo está bien y no está obstruido. Pero no es así. Para asegurarnos de que no está sucio, lo que podemos hacer es colocar la hélice bajo un fregadero y abrir el grifo, haciendo coincidir el agujero central con el chorro de agua que cae del grifo. De esta manera, lo que hacemos es generar más o menos lo que ocurre dentro del lavavajillas. Y como vemos, el agua cuando está con esta presión, empuja la porquería que tiene dentro, haciendo que se nos tapone las salidas de agua. De esta manera, también detectaremos cuál es el agujerito que está obstruido. Bien, una vez lo tengamos detectado, para poder retirar esta porquería que tenemos, lo haremos de dos maneras, dependiendo de lo que tengamos. Si podemos agarrarlo con una pinza o gancho, lo estiraremos de esta manera. Si es el caso que no puedes sacarlo bien con unas pinzas, lo que tendremos que hacer es asegurarnos que no esté trabado en el agujero. Esto lo haremos empujándolo con un palillo o cualquier cosa del estilo, y lo empujaremos hacia adentro. Ahora, lo que tendremos que hacer es, con un poco de habilidad, tendremos que quitar las cosas que obstruían el agujerito por la entrada de agua. Esto lo conseguiremos inclinándolo un poco y dándole unos golpecitos, para que el trozo que está obstruyendo acabe saliendo por este orificio de aquí, que es la entrada de agua, ya que es el único sitio por donde podremos sacarlo. Un poco de paciencia, irá saliendo toda la porquería que tenemos. Y como vemos, si no me expliquéis cómo ha llegado a entrar esto aquí, porque no cabe por ningún agujero, hay un hueso de limón, y no lo veíamos a simple vista. Pero cuando hemos empujado con el agua, por el agujerito, esto lo que hace es tamponar la salida haciendo que la hélice no girara bien. Así que todo esto, incluso la porquería que pueda quedar dentro, obstruye las hélices, y hace que nuestro lavabo de vajillas no deje los platos limpios. Y a todo esto, aún no entiendo cómo los fabricantes de estos elementos de lavavajillas no fabrican unas hélices que se puedan abrir por la mitad para su limpieza, o por lo menos que nos lo faciliten. No cuesta demasiado poner dos grapas o algo que puedas manipular como usuario, y te deje la manera de poder limpiarlo cómodamente. Y esto es todo, espero que te haya servido. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!